¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, volumen de un prisma pentagonal. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un prisma es un cuerpo geométrico formado por dos bases paralelas que tienen la misma forma. Mira, aquí está una base y aquí está la otra base. Como sus bases tienen en forma de pentágono, este se llama prisma pentagonal. Las caras de los prismas siempre son rectangulares y su número de caras es igual al número de lados que tiene la base. Como su base es un pentágono y el pentágono tiene cinco lados, este prisma tiene cinco caras. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El volumen es la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de un cuerpo geométrico. En otras palabras podríamos decir que el volumen es la cantidad de cubos de cierta medida que caben dentro de este prisma. La fórmula para calcular el volumen de los prismas es volumen es igual a área de la base por altura del cuerpo. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Aquí tengo un prisma pentagonal y sus medidas son las siguientes. En la base tenemos que cada lado mide seis centímetros, su apotema es de cinco centímetros y la altura del cuerpo es de veinte centímetros. Ahora vamos a calcular su volumen. La fórmula para calcular el volumen es volumen es igual a área de la base por altura del cuerpo. Primero calcularemos el área de la base y como es un pentágono para calcular su área la fórmula es perímetro por apotema sobre dos. Área de la base es igual y como cada lado mide seis centímetros y tiene cinco lados al multiplicar seis centímetros por cinco lados nos da un perímetro de treinta centímetros. Esto lo voy a multiplicar por el apotema que es de cinco centímetros y al final lo voy a dividir sobre dos. Ahora tengo que área de la base es igual y treinta por cinco nos da ciento cincuenta y centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado. Esto se divide entre dos. Área de la base es igual y ciento cincuenta centímetros cuadrados sobre dos nos da como resultado setenta y cinco centímetros cuadrados. Volumen es igual y el área de la base es setenta y cinco centímetros cuadrados por la altura del cuerpo que es de veinte centímetros. Volumen es igual y setenta y cinco por veinte nos da mil quinientos y centímetro cuadrado por centímetro nos da centímetro cúbico. El volumen de este prisma pentagonal es de mil quinientos centímetros cúbicos. Esto quiere decir que adentro de este prisma caben mil quinientos cubos de un centímetro por lado. Facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!